Hoy cumple un año mi padre de andar en el otro lado Dejo solita a mi madre y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeño alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero sufriendo mil sinsabores Ella se pasó el invierno añorando sus amores A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivo Si los avientan por Texas dan vuelta inmediatamente Abandonan a sus viejas confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ellas cuando les crece la frente Por eso quiero escribirle a mi padre una cartita Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño el olvido El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido Y algunos en el otro lado se andan pasando de vivos El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido